Meditaciones puritanas. No esperes tanto aquí por Richard Baxter. Apocalipsis 21.3. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El Dios glorioso e infinito, que hizo los mundos y los sostiene con su palabra, que es alabado continuamente por sus huestes celestiales, este Dios te ha enviado un gozoso mensaje para levantarte del polvo y desterrar los temores y las angustias de tu corazón, y para ayudarte a vivir como hijo de Dios. Él es consciente de tus penas, está cerca cuando no lo ves y cuando sientes que te ha abandonado. Te atiende con la mayor ternura cuando dices que te ha olvidado. Él cuenta tus suspiros y embotella tus lágrimas, siente los gemidos de tu corazón. La providencia acumula montañas de misericordia diariamente, pero ves y sientes y saboreas su misericordia y su amor. ¿Vives enteramente de ella? ¿Dudas de ella y apenas la reconoces? La carne y los restos de la corrupción que quedan en nosotros juegan un papel en esto. La serpiente siempre sugiere pensamientos falsos de Dios. Pero pronto, nuestro Redentor volverá para darte una demostración tan convincente de su amor que no dejará lugar a una sola duda más. Sus consuelos ahora son una pequeña prueba, pero luego serán un banquete. ¡Qué pronto regresan los temores que hemos vencido y qué inconstante e irregular es nuestra paz! Pero en aquel entonces, nuestra paz será perfecta y permanente. En aquel entonces, gozaremos de él continuamente. Oh cristianos, nuestros consuelos deberían ser más abundantes, pero cometemos un error al esperar demasiado en la tierra. Nuestro verdadero descanso en el cielo será nuestra verdadera paz. Mirar hacia estas bendiciones aún no vistas es parte importante de nuestra fe. Nuestra paz y seguridad terrenales dependen de la comprensión y la expectativa de las bendiciones celestiales que aún no vemos. Quiera Dios que los cristianos se cuiden de vivir con un ojo en el Cristo crucificado y con otro en su gloria. Traducido de un texto por Richard Baxter. Que el Señor les bendiga. Gracias por ver el video.